Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Ibáñez, psicólogo del Valencia Club de Fútbol. Recordaros que en el vídeo anterior lo que hicimos fue conocer el concepto de mentalidad positiva. En esta ocasión voy a profundizar un poquito más y voy a concretaros qué actitudes podemos considerarlas como positivas y cuáles podemos considerarlas como negativas en un momento de confinamiento como este. Como negativas podemos considerar las siguientes. 3. Trampear el confinamiento, igual que podemos considerar como negativo el no adoptar las medidas de protección. Estamos en un momento donde tenemos mucho tiempo para estar con nuestras familias y no tener organizado el día a día y no saber qué hacer es algo evidentemente negativo. Igual que perder en el día a día la paciencia. Hay personas que en estos momentos son capaces de adelantar lo que va a ocurrir en el futuro, de pensar en lo que va a ocurrir, de adelantar las consecuencias futuras. Es una conducta, es una actitud también negativa. Igual que consumir durante 24 horas al día información relacionada con el coronavirus. A continuación lo que os voy a ofrecer son actitudes positivas que nos ayudan en estos momentos. Estoy hablando de ser realista, de tener claro que estamos en una crisis sanitaria importante. Pero tener claro también que vamos a salir de ella. Es positivo respetar evidentemente el confinamiento. Igual que estar ocupado en el día a día. Saber cuáles son nuestros hábitos a la hora de levantarnos, de acostarnos, de ocupar nuestro tiempo en los deberes de nuestros hijos, en cocinar, en hacer ejercicio en la medida de lo posible, en ver series de televisión, en leer, en llevar conversaciones con nuestra familia. Igual que es muy importante el sentido del humor en estos momentos de dificultad. Tenemos que confiar incluso en las personas que hacen posible que podamos resolver esta situación. Estoy hablando de personas del sector de la alimentación, de nuestros sanitarios, de los militares, de las personas que están trabajando aún en el día a día. Y por último comentaros que el optimismo es la principal herramienta para salir airosos de esta situación. De esto hablaremos en el próximo vídeo. Terminar diciendo que las personas pensamos lo que queremos y de acuerdo a como pensamos nos sentimos. Por lo tanto, si queremos sentirnos bien, tendremos que pensar de manera positiva. Y eso está en nuestras manos. Acabar diciendo que estamos delante de una crisis y un virus muy contagioso, pero que hay algo muy por encima en contagio a este virus. Y es el contagio de las emociones. Así pues, os invito a contagiar a todo el mundo estas actitudes que os acabo de enumerar en estos momentos. Gracias.